El pacto del tatajuanico con el toro supay, supay es el diablo y cuando toma la figura de un toro entonces se llama toro supay, cuenta la historia que, tatajuanico, que era don algañaraz, era un rico señor de tierras de Santiago del Estero, este había hecho un pacto con supay y por ese pacto llegó a ser inmensamente rico. Doce leguas, es decir unos 57 kilómetros a la redonda se extendían sus campos donde había más de 30.000 animales y cientos de peones y de mujeres trabajando en los corrales, o fabricando en los noques de cuero quesos saladinos. Era tan rico el hacendado que dicen que el general Taboada costeaba todos sus gastos de guerra con el oro y la plata del aliado de supay. Llegó a deberle tanto que todo el botín de sus victorias en las guerras iba a parar en las arcas de tatajuanico, en una de las cuales invernaron más de 5.000 mulas riojanas que constituían el botín de la batalla del Pozo de Vargas ocurrida en 1867, entre el general Antonio Taboada que salió victorioso contra el caudillo Felipe Vrela. Por eso este campo se llamó después la invernada. Incidente con los perros El tatajuanico era aficionado a la caza del puma o tigre criollo, para ello contaba con la ayuda de un plantel de perros, corpuletos y bien adiestrados, que servían también como guardianes del casco de la estancia. Era tal la bravura de estos perros, que un día pasó por ahí un forastero y fue atropellado por los perros, por fortuna un peón logró detenerlos. En el transcurso de las horas el peón notó que no estaban los perros, se dio cuenta que marcharon tras el forastero, cuando llegó al lugar ya era tarde, la jauría prácticamente lo había devorado vivo. Tatajuanico ordenó ahorcar a todos los perros inmediatamente. Esta desgracia marcaría el principio del fin del poderoso hacendado y ya no sería el mismo, cae enfermo. Misteriosa enfermera Tatajuanico es víctima de una pertinaz enfermedad que no pudo ser conjurada ni por las más famosas curanderas. Todos dijeron lo mismo el hombre no podía ser curado. Pero este extraño mal desconcertaba a los sirvientes encargados de higienizarlo, pues todas las mañanas se encontraban sanguijuelas, pequeños reptiles, animales ponzoñosos y otras abandijas entre la ropa de cama y el cuerpo del enfermo. Inútil fue que se esmeraran, los parásitos siempre aparecían allí en medio de las sábanas inmaculadas. Se decidió entonces cortarles las patas a la cama y suspenderla de las soleras del techo, para evitar que los bichos subieran desde el piso. Todo fue en vano, al amanecer de cada día la cama estaba llena de parásitos. Muerte y visita del diablo Poco antes de morir Tatajuanico, llamó a sus fieles servidores y les pidió que le ensillaran su mula negra y que lo vistieran, así acostado como estaba con su ropa de montar, luego les dijo que estaba a punto de partir a muy lejanas tierras y que se llevaría toda su hacienda, al término se produjo su muerte. En otra versión de esta historia en la mañana de un hermoso día de verano llegó un jinete y se apeó en el patio del Tatajuanico. Llevaba un amplio chiripá, de paño negro, puñal, espuelas y rebenque de plata y oro, montaba un caballo retinto con crines hasta el pecho. Juspillita, que era una de las hijas de Juanico lo recibió y dijo, vengo en busca de Juanico, porque este día vence su plazo, ella contestó que estaba muy enfermo por eso no podía recibirlo, el hombre le respondió, que era por eso que venía a llevarlo. Dispusieron todo para el velatorio, era práctica entre las gentes del campo hacer ensillar el montado del fallecido, la mula negra ya había sido ensillada y atada al palenque. En el velatorio contaban que el extraño visitante de la víspera era su pa y en persona. Durante el velatorio, a eso de la medianoche mientras le rezaban y cantaban alabanzas las vecinas del lugar, fueron interrumpidas por dos gatos negros furiosos, que se peleaban entre sí, sus gritos espeluznantes asustaron a los caballos y a las mujeres que salieron despavoridas. Con la vuelta de la calma volvieron al velatorio, pero comprobaron que el cadáver de Tata Juanico había desaparecido, como también la mula negra y los gatos negros y nadie se atrevió a buscarlo. Al salir el sol del día siguiente y como corolario del suceso vivido, con las primeras luces del alba, se oye el gramido atronador de un toro tostado, de largas crines y astas bruñidas que brillaba al reflejo de los rayos solares. Era el toro supay que se llevaba, al monte, todo el ganado del Tata Juanico. Era un toro negro, de aspecto imponente, de pelaje rizado y cuernos amarillos, como si fueran de oro, con estridentes mugidos y arrojando nupes de polvo con sus patas delanteras. Pero lo más sorprendente vino más tarde, al observar el paso apresurado de toda la hacienda que convergia desde distintos callejones y seguía el mismo rumbo del toro de cuernos dorados. Los peones preocupados, pretendían impedir la marcha afiebrada de la hacienda, y la persiguieron hasta la orilla, de una gran laguna, que jamás había existido, cruzarla y finalmente desapareció en una nebulosa difusa a cientos de metros más allá. Final Un día el nieto de Tata Juanico, Don Calixto Roldán salió a explorar el desierto santiagueño armado y acompañado por exploradores como Don Juan Silvestre Soria, en el desierto encontraron los rastros del toro supay que 73 años antes se había llevado toda la hacienda de su abuelo. Con la pérdida, de todo el grado y la muerte del patrón, los moradores ya sin trabajo se alejaron hacia otras regiones propicias y la gran estancia fue abandonada. Nunca más aquellas tierras fueron pobladas por hacienda, solo por víboras y otras alimañas ponzoñosas. Desde entonces todo aquel paraje se llamó Pampa del Infierno, tal vez porque el diablo metió la cola en todos esos sucesos ocurridos, por culpa del destino de algunos hombres que firman pactos prohibidos por la ley de Dios. Gracias por ver el video.